Antes, qué rico era, antes Real hasta la muerte hoy te, Ozuna Antes, qué rico era, antes Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante Y en dónde quedó, esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó, no sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más, fumando creepy en la yuca Viendo llegada, esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la seta El mirando malo soy yo, mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo y la baby perreando y pendiente al botelleo Pal de mordillo mirando no feo, pero dame una razón y te vas a muerdeo Antes, le gustan los maleantes Perreando del caminante Perreame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode, es la que encima pa' to' el que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe, y yo soy más perro que el mismo de Toppen Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante Wow, dónde te quedaste Que to' la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pinta pero es consistencia Vive la realidad, lo vive de apariencia Sabes que a su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¡Oh, oh, oh!